Varias aldeas del sector Los Bajos del municipio de Choloma Cortés fueron beneficiados este día con la reparación e instalación de lámparas nuevas del fluido eléctrico. Estas acciones se realizan gracias a la gestión deshecha por miembros de patronatos al alcalde municipal, quien ha girado instrucciones precisas para que el personal de mantenimiento realice los trabajos correspondientes. Así es, bajo el mandato del alcalde Gustavo Mejía, pues estamos atendiendo las solicitudes que nos giran los patronatos, ya que estábamos ausente las lámparas, pero ya vino un pedido que hicimos y estamos trabajando, pues empezando aquí por el área de Los Bajos de Choloma, cubriendo el área de Montañuela, COPECOVID y lo que es la Waller Dentro, que teníamos el pedido pendiente de la que habíamos quedado anteriormente y estamos dándole seguimiento como lo veníamos calendarizando. Cumpliendo a cabalidad las instrucciones precisas del señor alcalde, hay que dar respuesta positiva y de inmediato a todas estas familias. Así es, la gente pues se llama, está pendiente de las solicitudes que mandan, nosotros llevamos un control de las solicitudes que nos envían, solamente que siempre lo hacemos por sectores porque hay lugares que ya se vinieron y hay otros que no, entonces estamos cubriendo, tratar de cubrir un poco para todos. ¿Cuántos ofrentes de trabajo se han venido repartiendo en toda esta zona? Bueno, ahorita estamos trabajando con cuatro, tenemos los tres que están en instalación de lámparas y el otro que están en la escuela, el colegio del agricultor, que estamos con un problema que hubo en un incidente, pero estamos dando la reparación de una línea de transformadores que se había dañado y ya le estamos dando la solución correspondiente a ello. No se escatiman esfuerzos para darle respuesta a la ciudadanía, poniendo punto final a tanta oscuridad. Así es, nosotros tratamos siempre de cumplir pues a cabalidad las órdenes que se nos dan, que cuando los patronatos lleguen, pues nosotros darle solución, así mismo los patronatos, muchos patronatos gestionan ellos mismos su propio material y nosotros les cumplimos ayudándoles con lo que es mano de obra y pues así colaboramos tanto en municipalidad como con patronatos. Los líderes patronales de cada una de las aldeas se mostraron muy agradecidos y le dan las gracias a la máxima autoridad de este municipio por este gran donativo que se realizan con fondos municipales del pago de impuestos de los cholomeños. Sí, realmente estamos muy agradecidos con el alcalde Gustavo Mejía porque ya días hemos metido solicitud porque hay varias lámparas que están dañadas, entonces le damos la gracia a él porque siempre nos ha tomado en cuenta como aldea pues y hay que darle gracias. De parte de todos los habitantes de La Waller adentro, estamos muy agradecidos con Gustavo Mejía. Se van a reparar unas y se van a instalar también nuevas. Sí, eso es lo bueno, sí, porque ya días estábamos con ese inconveniente, porque la comunidad siempre nos pedía que, pero hay que tener paciencia y realmente nos cumplió el alcalde con lo que nos prometió. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas con este proyecto de iluminación? Son prácticamente como 80 o casi las 80. Así es, pues sí, pues hay que agradecer para que lo están arreglando. Bueno, nosotros habíamos puesto otros faroles, pero si los mandan hay que recibir lo que mandan, pues. Sí, y estar agradecido con el profesor Gustavo. En total, ¿cuántas lámparas tienen en mal estado ustedes? Este, en total, bueno, yo creo que como unas seis. Pero no sé cómo mandan once, no sé cómo, si se podrían instalar en otro lado, digamos, aquí en la Corosa, no. ¿Sí? ¿Está bien, va? ¿Usted es la que le va a indicar? Ah, vaya pues, porque si las mandan para acá, es para acá, y si quedan, pues se pueden poner en la calle, en la calle principal de la Corosa. ¿Se van a instalar nuevas y así mismo se van a reparar las que están en mal estado? Así es, se van a reparar las que están en mal estado. Y las nuevas también, porque ya pusimos unas, pero si las que queden las tienen que dar, pues vienen para la colonia, se pueden arreglar para el lado de la Corosa. ¡Gracias!